Flor. Y a Moi, a Flor y Moi. Ah, yo soy Moi, güey. Güey, te invitas a Flor, yo invito a Moi, güey. A ver, a ver, a ver. A ver, ya, 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 ya. A ver, las letras hispanoamericanas tienen mucho que ver con la idea del pensamiento lógico. Nuestro candidato legítimo, Andrés Manuel López Obrador, dice que hay que estar todos en armonía. Mi besito con agua. Sí, sí, pero hay que estar bien, bien, bien. Para presentarle agua a los sedientos. ¿Qué es lo que dice? Bien, bien, bien. Sí, chido, chido, mi meño, chido, mi flor. Bien, 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 sí, sí. Hay que acabar con el sistema, hay que acabar, sí. Yo me acuerdo el video de la velada que nomás decía, malito breviesca, y le pegaba la boca. Ah, sí, es cierto.